Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intrugimover, bienvenidos a este pequeñísimo y perdidísimo rinconcito de YouTube en una noche, ya lo veis, bastante lluviosa, en esta ciudad de Lost Heaven, porque estamos en Mafia, en la edición definitiva, en esta versión nueva de 2020, 18 años después de la original de 2002, y ahora supongo que más de uno o más de una se estará preguntando, ¿pero por qué va a jugar este juego si ya jugó el original y no es de rejugar esta persona que os habla? Pues porque hay excepciones, hay excepciones, alguna vez lo he hablado con alguno de vosotros por redes sociales, cuando me pedís, cuando yo siempre digo que no juego, no rejuego cosas, que yo ya haya jugado, Hay excepciones en plan, a ver, han pasado 18 años desde que yo jugué al juego original, y hay excepciones no solo por el tiempo, sino por el juego, yo hay... alguna vez lo he pensado, alguna vez lo hemos hablado, y en cuanto a sagas, a mí me gustaría algún día, cuando sea posible jugarlo todo en español, todo en el ordenador, ponerme al día con Shenmue, por ejemplo, porque yo esa tercera parte, esa última parte que apareció no la he jugado todavía, porque quiero jugar los tres seguidos aquí en el canal, porque esa saga y este juego, por ejemplo, son de esos juegos especiales, que yo creo que todos tenemos, no tienen por qué ser los mejores juegos del mundo, ni mucho menos, tienen que haber sido un éxito, veas el caso de los que estoy hablando, tanto la saga Shenmue como este Mafia, son sagas, la saga Mafia también, son sagas que han tenido éxito, han tirado para adelante, pero ni muchísimo menos, a mi entender, han llegado tan alto como deberían, pero ni muchísimo menos. También metería en el saco, aunque bueno, es diferente, es más moderna, y ahí yo creo que ha tenido bastante más éxito, en plan para el público general, sobre todo ahora, la saga Yakuza. Yo, Yakuza, Shenmue y este Mafia, el primer Mafia, aprovechando esta reedición, son de esos juegos que no me importaría algún día poder jugarlos, compartirlos en el canal, aunque, por ejemplo, pues de la saga Yakuza haya jugado varios títulos, de la saga Shenmue jugará los dos, no el último, y de Mafia, pues jugará el Mafia en su día, en 2002, que a mí fue, pues eso, un juego que me encantó, o sea, me parece que para su época, en su momento, aquella versión era muy adelantada en muchas cosas, muy justa en otras y muy de su época en otras, pero que comparado, por ejemplo, yo, en aquellos años, pues la discusión que podía haber era GTA vs Mafia, lógicamente, el que arrasó y el que se llevó todo fue GTA, que ha seguido avanzando y ha seguido teniendo, pues eso, juegos o obras maestras, básicamente, como el GTA V, que, a ver, lleva vendiendo desde 2013 sin parar, y estamos en 2020, o sea, a ver, ¿vale? El éxito y la pasta, sabemos quién se la llevó, pero a mí el Mafia original, el primero, yo recuerdo que de aquella trabajaba, estaba trabajando en un ciber, y entre los juegos de ciber, pues lógicamente, yo mis horas, lógicamente, se iban en Counter Strike, sobre todo, en Quake, en Age of Empires, y de vez en cuando, como yo no tenía ordenador de verdad en mi casa, aprovechaba el ordenador del trabajo para jugar a cosas diferentes, a lo que hago ahora, ¿no? A juegos de un jugador, y a mí el Mafia me encantó, me gustó, me pareció un juego muy, muy adulto, un argumento muy, muy bueno, una historia muy bien contada, visualmente estaba muy bien para la época, los controles y los combates son de aquella época, ahora mismo me pegaría un tiro, seguramente, si los quisiera jugar, pero me parecían muy, muy buenos, un juego muy difícil, o bastante difícil, que creo que, que en esta edición, no sé hasta qué punto hay cambios, lógicamente hay cambios, visualmente, pues para mí, en principio tiene que ser una pasada, ¿no? Voy a ponerme a jugar a Mafia con los gráficos del 3, a mí ya sabéis que esta es una saga, yo creo que lo comentamos cuando jugué el 3, es una saga que para mí ha ido a peor, el primero me parece una obra maestra, el segundo me parece un poco peor, el tercero me parece un poco peor, cada vez van a peor, entiendo, creo que por muy mal que vaya o tal, es una saga que no va a morir, yo creo que Mafia 4 va a llegar en algún momento, sí o sí, pero me parece buena idea esta edición definitiva, la de los otros dos, la del 2 y la del 3, no es que evolucione mucho, pero esto es un remake, prácticamente, y ya veremos hasta dónde llega, yo el miedo que tengo es ese, no recuerdo, hace 18 años que jugué el juego, no recuerdo mucho más allá, si me pongo a pensar, lo he estado pensando antes de ponerme a jugar, que el principio, el final, ya sabéis cómo es mi canal, ¿no? Los principios y los finales me los suelo acordar, me suelo quedar con ellos, aparte porque, a ver, el final de este juego era una pasada, en su momento, yo no sé si aquí, en esta edición definitiva, aparte del cambio visual lógicamente tiene que haber cambio en el doblaje, entiendo, porque las escenas las han grabado de nuevo, las han hecho con motion capture, con personajes y demás, entonces entiendo que el doblaje habrá cambiado, que habrá diálogos nuevos, que habrá cosillas añadidas, pero entiendo que el núcleo, el esquema principal, la historia en sí, no habrá cambiado mucho, no lo sé. En esta partida, que yo voy a empezar hoy y que me llevará las horas que me lleve, claro, se pierde eso que yo siempre os digo que no me gusta, a mí no me gusta rejugar cosas, una de las razones, aparte de porque, pues eso, me sobran las cosas que jugar, anda que no tengo yo juegos pendientes y cosas que no puedo acceder por falta de dinero, que ponerme a jugar algo y grabarlo para vosotros y para mí, sabiendo lo que va a pasar, pues pierde su gracia, ¿no? A mí, por lo menos, para mí pierde su gracia. Yo en este, claro, de primeras es lo que os digo, recuerdo cómo empezaba, recuerdo cómo acababa, pero seguramente cuando empiece a jugar diga, anda, esto no era lo de... y a lo mejor, como hasta el final del juego no voy a recordar el original, me equivoco, digo cosas que no son o me acuerdo de cosas que no eran así, pero se va a perder, entiendo, la mayoría de las sorpresas, a no ser, claro, que haya mucho cambio, o haya cambios o cosas que yo no recuerde o cosas que recuerde pero ya no sean así, así que, no sé, si os apetece acompañarme, a estas alturas yo, como siempre, supongo que todos lo habréis jugado, visto, ni siquiera sé si alguno vendrá de... es que, claro, yo sé que más de uno, y de dos, de los que vais a estar viendo esto, ni habíais nacido cuando yo jugué a este juego, ¿vale? Yo tenía mis 21 o 22 añitos jugando a esto y vosotros ni habíais nacido. Así que, no sé, sea como sea, muchísimas gracias por pasaros. Hoy, ya os digo, es el principio de un juego que ya veremos si me gusta o no, pero que va a ser especial. Esos juegos que os he comentado, yo creo que el día que los pueda compartir con vosotros, entran dentro de la categoría de cosas especiales, porque sin ser, ni mucho menos, un juego que me cambió la vida, sí que, no sé, es de esos que marcó un punto, está ahí grabado, y lo recuerdo, también es verdad que era una muy buena época, trabajar en un ciber, ya os digo yo, que no estaba nada mal, y no sé, es un juego, no sé, especial, no sé muy bien tampoco por deciros por qué razón, porque me gustó mucho, porque me parece muy bueno, pero que no sé por qué está ahí como grabado junto a, pues eso, Shenmue, los Yakuza un poco menos, pero ya puedo centrar en la época mía de consolas, ¿no? Pues cosas de juegos de Nintendo, algún Mario, algún Zelda, juegos que te quedan ahí en una lista grabada, que por lo que sea, pues son algo especial. Respecto a la historia, por si alguien no tiene absolutamente ni idea de dónde nos metemos, Mafia, vamos a tomar el papel de Tommy Angelo, y es la historia de un chico, en los años chico, joven, más o menos adulto ya, bastante, en los años 30, si no recuerdo mal, en Lost Heaven, que es algo así como la Nueva York de este universo, que no podían ponerle Nueva York, entiendo, y si no recuerdo mal, que espero que no, somos, éramos, taxista, somos un taxista que por lo que sea, ¿vale? Por situaciones que vamos a ver ahora, entiendo, nada más empezar, se va a ver mezclado con la Mafia, y va a acabar entrando en la Mafia. El juego original, por ejemplo, vamos a ver si empieza así o no, el juego original, aparte de una intro muy chula, que no sé si la respetará, empezaba con una entrevista de Tommy Angelo en una cafetería con un agente del FBI, creo, o de la policía, bueno, a punto de empezar a contarle, o en esa conversación iba a contarle en plan flashback, pues su historia con la Mafia, ¿no? Cómo llegó a formar parte de la Mafia, a quién conoció, qué trapicheos hizo y tal, es una especie de voy a confesarlo todo para que me intenten ayudar, porque yo quiero dejar la Mafia. Esa era la idea de cómo empezaba, no tengo ni idea, lo dicho, cómo empezará este. Muchísimas gracias, repito, por estar por ahí, y yo creo que ya me callo, que hay ganas de empezar. Al lío, vámonos, hay ganas, hay ganas de empezar. He estado mirando, por cierto, ya he estado mirando en opciones, controles y demás. Ya voy a ver si tengo que cambiar a medida que jugamos, pero he visto algo, por ejemplo, que no estaba en el original. He visto que hay control, se supone de motos, y en el original no había motos. Ni muchísimo menos. Había coches de los años 30, que esa es otra, eran coches, bueno, en fin, ya los veréis. Entonces, en fin, veremos a ver cuánto cambio me encuentro por aquí. Al lío, muchas gracias por andar por ahí. ¿Dificultad? Normal, ¿no? Uh, clásica. Para jugadores que busquen un desafío clásico, los enemigos son letales, la policía acude a más delitos, menos indicaciones en el radar, supongo, en el mapa, la munición que queda en el cargador se pierde al recargar. ¿Esto estaba así en el original? No me acuerdo. Lo de la munición, no estoy seguro. Recuerdo juegos de aquella época que sí que tenían eso, porque yo me quejaba que yo, como yo tenía la recarga, o tengo, sigo teniendo la recarga metida en la cabeza del Counter Strike, yo recargaba demasiado, o recargo demasiado rápido siempre, y recuerdo que se perdía mucha munición. Voy a jugar en normal, ¿vale? Porque, bueno, me temo que si me lo pongo en clásica, se me va a complicar la cosa, y lo dicho, tengo mil millones de cosas que jugar. ¿Cuentas con poca ayuda? Bueno, esto de cuentas con poca ayuda al apuntar, yo en las opciones le he dicho que lo quite del todo, estaba puesto como al máximo, y le he dicho que lo quite todo. También es verdad que he visto cosas en los controles que igual están como muy pensado para mando. Yo estoy jugando con teclado y ratón, entonces, bueno, yo he quitado la ayuda del todo. Y la policía acude a menos delitos. Claro, en el original, los que os acordáis, o los que os acordéis, el tema es que había que respetar velocidades, y había que respetar semáforos, nada de chocarte, porque claro, la policía iba cada dos por tres a por ti, y recuerdo que te paraban y podías sobornarles, me parece, o intentar escapar de ellos. Entiendo que todo eso se pierde al no jugar en forma clásica, ¿vale? En modo clásico, pero tampoco quiero un reto, ¿vale? Quiero disfrutar de la historia, recordar la historia, y poder seguir jugando con la enorme lista de cosas que tengo pendientes, así que al lío. Invertir vista, ¿no? ¿Ayuda para apuntar? No, eso es lo que yo había puesto. Modo de conducción, normal. Elige entre normal y simulación. ¿Simulación? Eh, no, normal. Transmisión automática, respuesta normal, omitir viaje. Omitir viajes que no sean esenciales, anda tú. ¿Y esto? Hombre, a ver, es verdad que en el... Yo lo es que lo disfrutaba mucho, los paseos en el original. Bueno, sabéis que yo disfruto mucho los paseos en general. Pero bueno, sí que es verdad que la ciudad no estaba a tope de viva, claro. Entonces no había mucho que hacer, era viajar. Era algo así como... ¿Cómo se llamaba? Ay, el de... ¿Cómo se llama el juego del Tim Bondi, hombre? El de las caras, tú. Eléa Noir, Eléa Noir, ¿no? Eléa Noir, sí, creo. Sí, Eléa Noir. Que ese, por ejemplo, es otro de esos juegos en los que los traslados en coche no valían para absolutamente nada. Porque había algún mini diálogo y ya está, y poco más. Pues esto, más o menos, era lo mismo en la época. Pero bueno, sí, la opción de omitir los viajes. Tutoriales, dale que sí, por ahora... Vale, vamos al lío, gente. ¿Habrán respetado la intro? Con la banda sonora chula, ¿o qué? Bueno, por cierto, lo hace, claro, lo hace Hangar 13, los que hicieron el 3 y el 2, no estoy seguro. El juego original, claro, de Illusion Software, es de la gente que hizo el Kingdom Come, de Daniel Bavra, por ejemplo, ¿vale? Fue el que dirigió. Oh, sí que lo han respetado, tío. Buah, escuchad esto y mirad el faro y... Buah. Uf. Uf. Buah, se ve muy bien, ¿eh? Y sí, sí, lo están respetando plano por plano, casi. Literalmente, ¿eh? Hay planes que son clavados. Joder. La tengo grabada, ¿eh? No, no, no. Vale, la ciudad está mucho más viva, por ejemplo, de lo que yo recordaba. Hombre, Poli. Y Sam, ¿no? Eran Poli y Sam, los colegas del prota. Uy, el barco. El barco, es verdad. Va a meter la escena del puente, del túnel. Vale, no era el túnel, pero en este momento lo que hacía era esto que está haciendo, pero en una escena del túnel, en la original. El temazo este es una barbaridad. Mira, mira, este barco. Recuerdo algo en este barco. Recuerdo ir a por un político o algo así en ese barco. Y en principio nosotros, claro, íbamos en este tren, ¿no? En este tranvía. Bueno, tren, no. Tren, no tranvía. Y el detective Norman era con quien nos íbamos a entrevistar, ¿no? Sí, sí, sí que respeta... respeta cosas, respeta cosas. Está guay, tío. Claro, ahora, efectivamente, el personaje, digamos que no me recuerda al original, claro, obviamente. Aquí se le ve mucho mejor, claro, y mucho más mayor. Sí, sí, la cafetería. Ah, vale. Vale, lo han hecho al revés. Ok. ¿Estás solo? Ningún agente respetable entraría aquí a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Ah, solo café. Gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que... El actor de doblaje es el mismo, tío. Me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. Lleva mucho en la ciudad. Tres años. Me curtí en Empire Bay. Y le han dado lo de Moreno, ¿no? Lleva el caso. ¿Qué supone en el periódico? ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí. Es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio? ¿Eh? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. ¡Ah! La familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa? Hay algunos que... Esposa e hija. ¿Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo? No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno. En mi mundo. Es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber que me ofrece así que... Me lo cuenta. O sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí, no durará ni cinco segundos. Pero... Quédese. Cuénteme su historia y... Tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. ¿Qué? Dios, no sé cómo acabé en esta... mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Está muy bien, tío. Está muy bien. Está cambiada. Hay cosas cambiadas. Pero la... Claro, los diálogos son mucho mejores. Y el actor de doblaje de Tommy... No estoy seguro. A mí me recuerda mucho al original, pero claro. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos. Cuando conocí a Polly y a Sam. El grito Wilhelm, qué bueno, tío. Cuidado. Bueno, gente, allá vamos. Empieza a tope esto. Vamos, Polly. Allí hay un taxi. Todo irá bien. Muévete. Vamos. Como para no aceptar la carrera, tú. ¿A dónde? A donde sea. Rápido. Vale, a ver qué tal la conducción, eh. A ver qué tal la conducción. Te estoy apuntando. Si nos trincan, estamos muertos. Pero tú no te libras. No quiero líos. Pues ya es tarde. Acelera. ¿Cómo cojones sabían que estaríamos allí? ¿Qué más da? Limítate a perderlos de vista. ¿Cuántos coches tenemos detrás? Por ahora uno. Pero habrá más. Agarraos y voy a probar una cosa. ¿Quiénes serán esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. Ah, vale. Vale, la ruta aparece. Oh, qué bien. Han dejado lo del 3, tío. Cómo me gusta este sistema del Mafia 3. No sé. Creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me metís. Pues venga. Vale. Eso, el sistema este, de las señales que van apareciendo, me parece muy, muy bueno. Ya lo dije en el 3 y aparte aquí lo han hecho visualmente más chulo. Y, ok. Bueno, ya veis. Yo lo de los controles del... Siempre me gustó, no sé vosotros, a la hora de conducir con las flechas en vez de con WASD. Vale. Ya vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. Joder, gráficamente... Dios, cómo mola. Claro, el problema de conducir con esto... No sé si puedo poner... Vale, es que hay más. Es decir, no sé si puedo poner limitador de velocidad, aunque ahora no es necesario. F para embestir otros vehículos. Vale, eso no lo recuerdo, pero me vale. Algunos atajos los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. ¡Quítatelos de encima! Ostras, esto es... Acabo de tener... Claro, claro, claro. Es que esto es un flasazo. Acabo de tener un flasazo del... Oh, esto sí que lo han hecho mal. Vale, lo que acabo de hacer ya es que... Buah. Al salir del puente oscuro que acabo de tener un flasazo de ir hacia la derecha, de recordar esa bajada. Esta bajada. Esta bajada de girar a la derecha, de meterme por aquí... Buah, 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 buah. O sea, el rollo memoria muscular, pero en la cabeza, tío. A ver, digo, que han cometido un error, o para mí es un error, porque una de las cosas que sí recuerdo mucho, o igual me estoy equivocando, pero yo lo tengo como recuerdo del Mafia, era el tema de poder darle a tabulador mientras yo iba con las flechas conduciendo y que el mapa apareciera, pero apareciera como transparente encima de ti. O sea, pero tú seguías viéndote conduciendo, entonces lo veías un momento y podías seguir. Aquí, como veis, para todo. Frena todo y... No sé. De primeras me ha chocado, ¿no? Pero... Buf, lo que veo... Lo que veo me está... No sé. Me está gustando bastante. Estaba por aquí Oakwood... Claro. Jovan, es que... Buah. Buf. Eh... Buf, buf. Qué recuerdos, tío. Qué eso, que lo que os decía es que yo, no sé vosotros, yo es que conduzco con las flechas. Entonces, claro, en el juego hay un problema, o en los juegos de conducción y tiros hay un problema, porque claro, cuando tenga que disparar, tengo que pasar la mano derecha al ratón, pasar la mano izquierda a las flechas... O sea, que puede haber que de vez en cuando, como tengo el micro en medio, igual, eh, en algún momento pasen cosas raras. Ya os voy avisando. Eh... Vale. Vamos al lío. Estábamos conduciendo y huyendo y esas cosas. Eh... Go. Vale, quiero probar una cosa. Esto es... Sí, pero buf, claro, el manejo es el que es. Es que he probado el... Perdón, señor. He probado el freno de mano, pero como veis... Pues bueno. Digamos que el taxi da para lo que da. Vale. Vale, y cada vez que llegas ahí hay como escenas. ¿Me esperas con algo? ¿Los he perdido, no? ¿A todos no? Vale, vale, vale. Os quiero un poco de tirria, eh. Así son los negocios, algunos se tuercen... Eres un bogas, poli. Cuanto más sepa, menos opciones tiene de seguir vivo. Señores, yo no he oído nada. Pero ahora sí se conduce bien, eh. Se conduce guay, tío. Que a ver, que estos coches tampoco... Uy, 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 uy. ¿Qué tengo aquí? Este edificio de la izquierda... Bueno, no. Para, déjame en paz. Perdón, señoras. Señores y todo. Ah, no, vale. Estupendo, la esta no puedo quitarme la de encima. Jardinera. Bueno, tengo vida de sobra. Cuidado que voy. En el original, por cierto, no había tantas sobras, ¿eh? Little Italy, ¿no? Ay, boah. Vale. Estaba mirando... Vale, estaba mirando la... Lo de arriba a la izquierda, hombre. El... El objetivo. No sé si voy a llegar, ¿eh? Pensé que tenía vida de sobra. No sé si voy a llegar. Sí, pues va a frenar quien yo te diga. Me gustaría poder mirar hacia atrás. Pero, claro, no puedo girar al rato. ¿Qué coño estamos haciendo? Tú cállate y reza. Nunca lo había hecho. Ni yo. Bien. Ahora Little Italy. Aún te queda noche. Hola. No me esperaba esto. ¿Nos habrá delatado? Será mejor que cierres la bocaza. Y ya lo hablaremos en el bar. Ah, vale. Es decir, no me deja conducir, loco. Si quiero probar una cosa. ¿Darme un segundo? Claro, sí. Si pudiera... O sea, si condujera con un velón de la SD podría mirar hacia atrás tranquilamente. Pero bueno, no. Paso... Es más cómodo así. Me gusta más. Y hay motos, tío. No sé. Me gusta. Por ahora me mola. Me mola lo que veo. Y lo que os digo, ¿eh? Me vienen flasazos. De vez en cuando voy a gritar como un idiota diciendo ¿Pero es edificio o no? En fin. Me lo vais a disculpar, ¿vale? Intentaré. Eso sí. A ver. Yo, por ejemplo, sé lo que va a pasar ahora. Entiendo. Intentaré... Pues bueno. Callarme lo más que pueda. Acá por delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, eso es. Pero seguramente algún día que... O sea, alguna vez que otra se me van a escapar cosas. Salieri, tío. Salieri Moreno. Espera aquí. ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del don o no? Como para decir que no. Y la verdad es que me suena que en el... ¿Verdad? En el original estaba uno de los dos heridos más heridos que esto solo. Que un crack cojera. No me acuerdo. Bien. Buenas noches, Tommy. Buenas noches. Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche. Por no... atropellar a una ancianita. ¿Vale? Vale. Nos vemos, chaval. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi. Y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que Sam había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero... Suponía acodearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí quedarme fuera. Título completado. Una oferta que no podrás rechazar. Vale. La verdad es que no recuerdo como... O sea, recuerdo hasta aquí, sí. Pero ¿y ahora cómo era? Hombre a la fuga, 1930. No recuerdo por qué terminábamos realmente... Metiéndonos en la... En la familia de Salieri. Ya no era lo mismo. Cuando eres taxista tienes mucho tiempo para pensar. Tiempo más que de sobra. Eh, taxi. Sí, señora. Está de servicio o descansando. De servicio, señora. Siempre de servicio. Vale, a ver... Controles, entrar en el vehículo. Es lo que os digo. Ahora sí que no... No recuerdo que venía. Vale. Se ven los... Ah, bueno, claro. La banda sonora también. De la oscoxis, quiero decir. Ah, mira. L... Uh, vale, vale. Darme un segundo, gente. Tengo que mirar controles. Porque L no me gusta como tecla. Vale, he estado mirando ya controles. Y creo que tengo... A ver. Vamos a ver si puedo... Hacerme aquí. No un lío. Vale, tengo el de la cámara. Vale. Me está poniendo la cabeza como un bombo. Tenemos el limitador. Cuatro para apagar. Eso está mejor. Uy. Imitador de giro desactivado. Imitador de giro desactivado. Bueno, veis la velocidad. Veis el velocímetro, ¿no? Que ahora te marca el máximo. Al que va a llegar, entiendo, el coche. Vale. Vale, vale, vale. Luego tienes el radar. Las revoluciones. Vale. La iglesia, por cierto... Bueno, no sé si es una iglesia que luego será importante o no. Creo que sí, ¿no? No estoy seguro. Pero bueno, que poco a poco... Vale, está mirando las cámaras. ¿Hay cámara interior, gente? O sea, lo más interior es esto. No hay dentro del coche. Vale. No lo recordaba, la verdad. Eh... Quiero... Creo que esto. Vale, tenemos la radio. Que no sé muy bien, tampoco es verdad. Si me crujirá con el copyright este juego. No tengo ni idea. Vale, pues parece que eso. Que yo no me acuerdo. Pero que empezábamos llevando a la gente en tags... Uy, sí, la iglesia del fondo. Sí, sí, sí. Me suena. Me suena que es la iglesia. Por cierto, yo tenía... Sí, yo tenía claxon también. Vale. Vale, paremos. Aquí es, St. Michael. Serán 30 centavos. Te propina nada. Solo le digo que deje de fumar en el coche. Es como estar dentro de un cenicero. Sí, lo que usted diga. Está guay, tío. Está guay. Visualmente... Estos italianos son todos iguales. La ciudad está muy viva. Los edificios molan más. No sé conducir sin la radio. Mejor busco a otro cliente. Vale. Vamos a llevar el limitador puesto. La música es una pasada, tío. Yo no sé. La verdad es que la banda sonora no sé si la han respetado o no. Porque no recuerdo muchos temas. Recuerdo la banda... O sea, el tema principal de la intro. Recuerdo alguna canción. De alguna misión concreta. Que no sé si la habrán respetado o no. Entonces no sé. Pero bueno, la musiquilla mola, tío. Y bueno, ya veis en el radar, que creo que no lo comenté antes, ¿no? Que se ven los coches de policía y los agentes de policía por ahí. Que eso, claro, en el original eran los que había que estar al loro de que... Pues llevar el limitador todo el rato para que no te multaran y esas cosas. Y pararte en los semáforos... Todo ese rollo. Vale, busquemos un cliente. Entiendo que es donde yo me dé la gana, ¿no? Que dé vueltas por ahí hasta que lo encuentre. La verdad es que viendo el mapa... Quitando Oakwood, que me acuerdo de cierta cosa. O sea, Beach Hill, que me acuerdo por otra cierta cosa. No recuerdo la verdad. Uf. Claro, recuerdo que en algún momento había como alguna escenita fuera de... Como fuera de la ciudad, pero no había mapeado, ¿verdad? Fuera de la ciudad. O sea, te ibas a ciertos sitios fuera de la ciudad para ciertas misiones. Pero no recuerdo hacer el viaje entero. Creo que no era... No me acuerdo, la verdad. Pero aquí parece que hay mucho más mapa del que yo recuerdo. Sí, sí. Uh. Chinatown. Uf. Mira, mira. Esta cuesta, porque esto... No sé si es así. No sé si sigue siendo así. Pero esto creo que está en cuesta. Que es todo una pedazo de cuesta, Chinatown. Eh... Uf. Me acuerdo. Me acuerdo de cosas. Buah. Me acuerdo de mucho más de lo que pensaba, ¿eh? Vale, busquemos a alguien que necesite un taxi. Ah, vale. Debe ser el simbolillo que acabo de ver a mi izquierda, ¿no? En el minimapa. ¿Se puede, por cierto, cambiar de...? O sea, la WLH... WBDS... Vale, hay dos. Vamos a quedarnos por aquí. Eso es que alguien edita un taxi. Hola. Caballero. ¿A dónde? Vale. Uy, 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 uy. Eh... Vale, vale. Hay que darse prisito. El tema es que no me pille la poli, claro. Que no nos crucemos con ningún poli. El problema de la recesión es que ha creado a un atajo de vagos. Ya tienen excusa. No hay mucho trabajo, amigo. Por supuesto que lo hay. No hay más que buscarlo. Ya veo. Es de los ocupados. La gente como usted no abunda. Esta depresión se veía venir. Yo logré vender antes del colapso. Así que no. Ocioso no estoy. ¿Y qué entiende por eso? ¿Mirar cuadros? Si voy allí es porque tengo una reunión de negocios. Nada que ver con lo que hace usted. El día que encuentre un trabajo de verdad lo entenderá. Hasta entonces conduzca y no moleste. Joder, qué amabilidad. Bueno, recordad que estamos en 1930, ¿vale? El año pasado fue el crack del 29. Entonces... Vale, esto por ejemplo, creo recordad que no se trataba mucho en el juego original. Vale, ya está. Ese edificio de la izquierda. O sea, donde estoy llevando este tío. La galería de arte. El museo, sí. Eso es un sitio bastante importante. Que te den capullo. Vale, el limitador puesto. El limitador no tengo que... Vale, no. No tengo que mantener la tecla. Simplemente es darle una vez. Eh, ok. Vamos a ver el siguiente. Me gusta más esta canción. Voy. A las buenas, señor. Usted irá. Madre mía, estás hecho una mierda. Llevo trabajando desde las cinco. ¿Y tú qué? Bebiendo. Lo suponía. ¿A dónde vamos? A la 21 de Lidl Italy. Vale. Yo no le digo a la poli que vas como una cuba. Y tú no le dices que me salte el límite de velocidad. ¿Trato hecho? Por mí estupendo. Tengo... ¿Te has hecho buena caja hoy? Sí. Vale, ya está. Tengo que parar. Esta canción sí que estaba en el original. Seguramente la escucho en otro contexto y ni me doy cuenta. Pero aquí ahora mismo es clavada, vamos. Eso, ¿no? Que estaba pensando si tenía que ir con rápido o no. Así que no voy a quitar el imitador a no ser que vaya contra el tiempo. Porque yo creo que lo hacía así también en el original. Esta canción es mítica. Lo dado es que voy fornacho perdido. Poquito, sí. La poli ya tiene su cupo de borrachuzos. Ahora les interesan los que trapichean. Sí, pero les he visto arrestar a gente por menos. Supongo. Si creen que pueden sacarte algo de provecho, se inventarán lo que sea. Por cierto, ya sé cuál es el botón de mirar atrás, ¿eh? Es una ciudad corrupta de cojones. Ya te digo. Tenemos justo un coche de policía detrás. Pa, pa, pa. Ya casi estamos. Ahí, aparca en la esquina. Para estar borrachosa ve bastante bien a dónde va. Oye, mi primo vende café a la vuelta de la esquina. Dile que te envía Lucio y descansa, ¿vale? Gracias. Puede que lo haga. Vale. En serio, tío. No me acuerdo. Oh, espera. Sí, me acuerdo de estar parado. Nos volvíamos a encontrar con Poli, con Sam o algo así. O venían a por nosotros por haberles ayudado. Vale, vale, vale. Eso puede ser. Estaba pensando, ¿cómo volvíamos a relacionarnos con los Salieri? Puede ser así, claro. Ay, salíamos corriendo. ¿Has visto eso? Da mucho juego. A por él. Cierto, 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 cierto. Vale. Sprintando. Saltar. Saltar. Bueno, podía haber ido por dentro, ¿verdad? Más rápido. Vamos, vamos. Claro, claro. No me acordaba para nada de esto, pero sí, sí, sí. Sí, es verdad. Que era, claro, en la versión de 2002 era muy... Jobar, pelín cutrecillo aquello, la verdad. ¿Puedo ir por dentro? Uy, sí puedo. Vamos, corre. Vista, que voy. Que también, ya en el original pasaba. En este lo mismo. Me recuerda a estas escenas que me recuerdan a Shenmue, claro. Sí. Nos vemos de nuevo. ¿Qué tal, chicos? Dino, Lou, ¿venís a ver al Don? No, solo queremos hablar con el taxista, eso es todo. ¿En serio? Sí. Es el taxista favorito del Don. Así que si queréis decirle algo, me lo decís a mí. ¿Ah, sí? Mira, amigo, no nos vamos a ir de aquí con las manos vacías. Pues entonces puede que no salgáis de aquí. Muy bien. Ya nos veremos. Vamos, Lou. No me convence la cara de Poli, tío. Gracias. Porque se parece muy poco a la de la original. No ha sido nada. Venga, ven a saludar al Don. Y se parece mucho a la de Sam. Son muy parecidos los dos actores, yo creo. Seguro que esto le interesa. Vamos a conocer al Don. Y el contable, ¿no? No me acuerdo de tu nombre, pero ese era el contable, ¿verdad? Hombre a la fuga, capítulo completado. Pues mira, no me acordaba cómo volvíamos a la saliere y era así. Fiesta Molotov 1930 ¿Cómo te llamas, hijo? Tomás. Tomás Angelo, señora. Frank me ha dicho que tienes problemas. Sí, señora. Me han dejado el taxi destrozado. Los matones de Moreno le perseguían porque Tommy... ¿Ese taxi es tu medio de vida? Sí, señor. Me siento responsable por ello. Así que voy a compensarte con un pequeño préstamo para que lo repares. Se lo agradezco, señor, pero no quiero el dinero. ¿Y a qué has venido? Quiero darle su merecido a esos cabrones. ¿Has oído, Frank? El chico quiere que le dé permiso para pelearse. Sí, lo he oído. Muy bien, Tomi Angelo. Los gorilas de Moreno se reúnen en su bar. O Lee sabe dónde. Claro, jefe. Bien. Acompañarás a Tomi. Hay un aparcamiento junto al bar donde dejan sus coches. Convertidlos en chatarra. Enviad un mensaje. Si se meten con la gente honrada de mi vecindario, habrá consecuencias. Gracias, señor Salieri. Estará orgulloso. Era aquí donde hacían el tutorial, ¿no? De las armas cuerpo a cuerpo y del combate cuerpo a cuerpo y tal. Y Tomi. Cuando vuelvas, hablaremos de tu futuro. Lo mismo, el Don, Salieri, pues lo recuerdo diferente. Pero mola. Bueno, nos movíamos por el bar ahora, ¿no? Sí. ¿Puede seguir matando el tiempo? ¿Quién es el nuevo? Un taxista. Lo estamos ayudando. ¿Va a ser el chofer del jefe? No, no va a quitarte el puesto tan rápido. Odio estar parado. Me aburro mucho. Si el jefe dice que no estás listo para recolectas, ¿qué puedes hacer? No sé qué problema tiene conmigo, Oli. ¿Qué crees que debería...? A mí no me preguntes, Carlo. No te daría una buena respuesta. Bueno, tengo cosas que hacer. Vale, ven por aquí. Te llevaré con Vinny primero. No se caiga nada, pero Frank y el Don lo conocen de toda la vida. La tienda. Vamos a verle cuando necesitemos hacer, bueno, trabajos pesados. La tienda encima del garaje. Se puede equiparnos bien cuando hay follón. ¿Verdad? Creo que sí, ¿no? Que la tienda estaba encima del garaje o algo así. Ok, que eso, ¿no? Que hay, pues, Frank, por ejemplo, pues lo recuerdo, creo que era calvo, ¿no? El original, aquí no. Bueno, pequeños cambios porque, bueno, los actores aquí son actores, claro. El original creo recordar que no había en absoluto nada de... Bueno, era en 2002, no creo que hubiera en absoluto nada de Motion Capture, vamos. ¿Esto qué es? Leer nota. Vale, esto no tengo ni idea qué son. Carta a Salieri. Don Salieri, le escribo para expresarle mi agradecimiento por confirmar su existencia a la boda de mi hija. Por favor, si necesita que hagamos algún preparativo adicional, dígamelo. Va a ser un día maravilloso y su presencia lo hará aún más especial y memorable, al mostrarle al mundo que el enlace cuenta con su bendición. Su fiel amigo, Giovanni Romano. Yo no sé... Esto la verdad es que no tengo ni idea si existía o no. Entiendo que sí que una de las cosas que he podido añadir es mucho coleccionable o mucha cosilla por el mapa, ¿no? ¿Usted lo que ves? No, yo... Te estoy vigilando, ¿sabes? No debería estar leyendo cosas del Don. Le caes bien a Poli, pero eso no significa que me caigas bien a mí ni al resto. Vale, vale. Quiero darme un pasito por aquí. ¿Hay algún problema? Se ve... Bueno, en el radar se ve, ¿no? Cada uno de la gente... Con el este verde que es colega. Se ha liado. No sé el símbolo ese rojo que hay ahí. ¿Qué marca? Pa, 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 pa... ¿Un periódico? Vale, la prohibición, perdón, está aquí para quedarse. La ley seca se queda. La producción y la venta de alcohol continuará siendo ilegal. En un discurso ante la prensa, el presidente Herbert Hoover ha reiterado hoy que el noble experimento de la ley seca seguirá como está. Obligado a responder ante las críticas de los demócratas, Hoover ha prometido una oficina de la prohibición más eficiente y mejor financiada para evitar el contrabando y el enriquecimiento ilícito. ¿Qué tiempos, eh? Ley seca. Cualquiera se lo plantearía ahora, eh. Vale, esto es lo que... Esto es lo que aparece como rojo en el radar. Tarjetas de cigarrillos, recogidos uno de 22, polilombardo. Vale, esto aparece... Tarjetas de cigarrillos... Vale, sí, hay un montón de coleccionables, como veis. Polilombardo. Ah, y tienes por detrás... A ver... El sicario, polilombardo, se mueve en las calles y callejones de Little Italy, en Lost Haven. De carácter irascible e impulsivo, está a cargo de supervisar una estrecha red de criminales e informantes leal a su jefe, don Salieri. Aquellos que a quienes extorsiona e intimida lo saludan con sonrisas falsas, pues saben que no es buena idea enfadarlo. Si deja de hablar, querrá dinero. Si deja de hablar, querrá dinero, no que le digas la hora. Vale, indicaciones de botones... Ah, vale, puedo hacer zoom y tal. Ok. Mira, pues esto sí que... No estaba. Detallitos, vamos. Sorraditas. Y parece que hay un montón más de cosas. Recuerdo, era en el 2 donde tenían las revistas de Playboy, ¿verdad? En el 2 habían metido ese coleccionable y en el 3 no me acuerdo. Pero puede que hubiera alguno también. Eh, vale, voy, voy. Bueno, aquí dentro creo que no puedo ni correr, ¿no? No, no me deja. Eso de que la radio, por ejemplo, la radio, lo que está contando la radio de noticias y demás, tampoco recuerdo si en el original había algo. A ver, vamos a ver a Vincenzo, a Vini. Míralo. Encima del garaje. Ahí, vale. Me he acercadois. Ya. Vale, eso. Estaría bien. Esta mañana he ido a la ciudad y no había una esquina donde no hubiera un poli. Conozco un sitio. Sí. Conocemos unos cuentos. Vale, un poquito de contrabando. Bueno, espera, claro. Igual es que tengo puesto... No. Lo voy a decir, igual tengo puesto lo de caminar. Buongiorno, Vincenzo. Chao, poli. Oh, lista para la acción. Joder. Mira, este personaje, por ejemplo, visualmente no me acuerdo nada de él. Este es Tommy Angelo. Haremos un trabajito. Vaya, muy bien. ¿Queréis pistolas o navajas? No, solo queremos dejar guapos algunos coches. ¿Verdad? Bates de béisbol. Ya sé lo que queréis. O un bate. Este clásico nunca falla. Y si el bate no es suficiente... Aquí tengo algunos cócteles. Bueno, claro, fiesta molotov. Nada de quemarse, ¿eh? Me alegro de verte, Tom. Avísame si poli te lo hace pasar mal. Lo meteré en cintura. Vale. Recuerdo... No estoy seguro. Recuerdo a lo mejor que era un personaje como... Me da verme más tarde si estos chicos no te han espantado. Que era como más mayor. Te daré una pipa. No me acuerdo. Vale. Pillemos cócteles. Puedes echar un vistazo, pero que nada salga de aquí. Vale, ¿puedo...? ¿Me dejas pasar un momento? Es que estoy viendo ahí un TV o algo que leer. Perdón, 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 Vincenzo. O sea, que te empuje en tu propia tienda. Malmaceno, lo que sea. A la poli le encantaría hacerse con este material. ¿Vale? ¿Esto qué? Claro, esto igual son... Como hicieron en su día con las portadas reales de los Playboy, igual han hecho lo mismo con algo de esto. No creo, ¿no? ¿O qué? O puede que... No lo sé, la verdad. Vale, no. Simplemente aquí vemos la portada, pero nada más. Pues no lo sé. Bueno, será lo típico que miraré después de acabar el juego. Si esto es real o no. O basado en algo real o no. Vale. Esto, bueno, como siempre, los que vea los voy pillando, pero que no voy a encontrarlo todo seguramente. Vamos. Vale, a ver qué tal. Tengo curiosidad por ver qué tal me manejo en cuanto al combate y eso, porque va a ser muy importante. Es un poco especialito, pero se le dan bien los coches. No sé qué les hace ese idiota a los motores, pero te lo juro, debe de ser brujo o algo. ¡Ay, Ralfi! ¡Ralfi, tío! Es verdad. Buah, no me acordaba para nada. Ralfi era buen chaval. A ver si estamos más atentos. ¡Oh, joder, Poboli! ¡No me des esos sustos! Eh, perdona, Ralfi, solo quería darte por saco. Sí, sí, sigue escogiendo. Somos dos tuyidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Ralf? Claro, Poboli, sí. Tommy. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Ralfi es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Poboli? No es un bordo, pero os valdrá. Muy bien, vamos. Por algo hay que empezar, claro. Cochecitos súper lentos al principio y luego... Que no te vuelva a ver holgazaneando. No, 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 no. Pero probablemente este coche sea el más lento. Te voy a cortar los frenos, capullo. No sé qué pretende Ralf al endiñarnos este trasto. Pensaba llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela. Me da que probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducir algo que no sea un taxi. No tienes que tener cuidado con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto, ¿iba el whisky en el camión? Sí, nuevo proveedor. ¿Hacéis negocios a plena luz del día? Normalmente no, pero era su primera entrega y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a holisquear en nuestro terreno. Morelo, el dueño de los coches que vamos a calcinar, tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes, reservamos algunas para los amigos. No me gusta empinar el codo. Solía darle a la ginebra casera, pero ahora... Ya no tanto. Te acabas sentando mal. Hombre, no es necesario ponerse ciego, pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno. ¿Qué detalle? Gracias. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Menudas chicas, las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas... La buena vida. Ahora mismo solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morelo. Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Si la cosa se complica, que no se queden con tu cara. O eso, o a real es tan fuerte que ni se acuerden. Porque ya se han quedado con mi cara, eh. Ya me han reconocido. Iba a decir que, bueno, este coche ya lo veis. Cuando sube las cuestas, le cuesta un montón. Cuesta yo creo que menos que el original, pero cuesta. Y por las señales de tráfico que he visto, claro, la presa, el aeropuerto, lo dicho. Yo creo que el mapa es más grande que en el original. O sea, el exterior de la ciudad, yo quiero recordar que no estaba tan hecho antes. Vale, como has dejado de hablar... Pongamos algo de radio. Uh. Es que es eso. Mira las cuestas. Le cuesta la de Dios a este coche. Yo creo que este es el peor coche de todos. No, no te quedes... Eh, y vamos a cargarnos sus coches, no esta Tartana. Estamos, estamos a ello. Vale. A ver. Los jueces de Morelo se ponen a fumar y a cascar ahí delante y dejan los coches atrás. Menuda banda de vagos. Te han puesto a un gorila de guardia. Siempre es algún don nadie, brutote. Vamos, por aquí. Tendrás que colarte y destrozar los coches. Dejarles un mensaje. Claro. ¿Por qué vienes? Para que no te metan un tiro. La sensibilidad, por ejemplo, la noto muy bestia. Tengo, tengo... A ver. Tengo ganas de ponerme... Ahora no hagas ruido. Tengo que mantener... Ah, no. Sí, así está bien. Ya tiene a sus titulares. Te toca calentar banquillo. Tengo ganas de ponerme a ello a ver qué tal. Nadie nos volará los sesos. Subimos, ¿no? Entiendo o qué. Vale. Ok. ¿Hablan de Morelo? Puede que sí. De Morelo, la verdad, es que lo único que recuerdo del original era que él siempre iba de blanco, ¿verdad? Como vestido todo de blanco y que su coche era blanco, ¿puede ser? Control izquierdo para ponerse a cubierto. Vale, esto es como el 3. ¿Cómo puedo bajar? Ah, vale. Baja solo. Vale, ya hay muerte... Bueno, muerte. Dejar cao en sigilo... Ok, mola, mola. Esto me llevo el cuerpo, aunque no sé muy bien para qué, porque bueno... Ver, ver, nos van a ver, pero... Colega, te voy a dejar por aquí, ¿vale? Vale, rueda... No, mantén para... Ah, que tiene selector... Ok, tiene rueda. Vale. ¿Se para el tiempo? Se para el tiempo cuando estás en la rueda. Vale, lo digo porque... No sé si es cosa de la sensibilidad o qué. Tampoco es que sea... Que, por cierto, la verdad es que me mola la rueda rollo cargador de revólver. Que tampoco es que sea esto lo más rápido de elegir del mundo. Vale, y ahora a golpear. Ah, es Q, golpear, claro. Porque es cuerpo a cuerpo. Mantén para... Vale, como veis no es que apunte mucho. Si lo dejo apretado golpeo más de una. Espera que ahí vienen... Te voy a aplastar. No. ¿Tantas ganas tienes de morir? El control de tal, ya lo veis, es complicado. Pero bueno. Entiendo que normalmente me pelearé a tiros, no a cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Voy. Mantén G. Y... Vale, estamos. Ah, todos, ¿o qué? Vale, vale, todos. Perdón, perdón. Pensé que solo el último. ¿Podía cambiar a nada? ¿Cómo sabes que es su coche? Si no me caes bien y tienes un buen coche. Seguro que sé dónde lo guardas. Ah, mira, te puedes curar. Perfecto, mira. Ya sé cómo me curo. Probamos un coche. Los métodos clásicos nunca fallan. Vale, vamos. No veo nada. ¡No veo nada! Vale. Al lío. Ojo policía. La pasma. ¿Qué hacemos? Quemar rueda y despistarnos lo antes posible. Vale, evitemos las patrullas Veo las estrellitas Y hay que estar al loro de la poli que va a salir Buscar algún sitio Vale Es un tío caminando, pero Nos va a ver si paso, ¿no? Buah, hay un coche que viene detrás ¿Me puedo esconder detrás del tranvía? No va a colar, ¿no? O sí Venga, estrellas fuera Vale, justo Vale, bien, bien No a todos Me acabo de saltar un maravilloso semáforo Pero en esta versión da igual Este nivel de dificultad Robar el coche de Dino ¿Te gustó? Sí Supongo que sí No hay nada como la primera vez, Tom Es insuperable ¿Qué piensas de esta vida? ¿Te va? ¿A qué viene eso? Oye, es una pregunta sin más Me gusta hacer preguntas Dudo mucho que Sam y tú os dediquéis a destrozar coches en los aparcamientos Eh Hay días más ajetreados que otros Y ya has visto más que yo en su momento ¿Nunca has zurrado a los amigos de Dino y le has robado el coche? Nah, se fijaron en mí tras virglar algunos coches Y cuando la poli me apretó las tuercas No solté prenda Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de cháchara con Vincenzo Y diez años más tarde, aquí sigo Aunque ahora llevo traje y Vinny es un viejo cascarrabias Siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos Un hermano, un tío A veces es así Cuando trincan a un primo O si eres como Carlos Cuyo padre es un viejo amigo del Don En esos casos, cuando estás empezando se fían más de ti Pero somos muchos los que venimos de la calle ¿Qué te parece si vamos a ver al jefe y después nos echamos unos tragos? No tengo planes, así que... Claro que tienes planes Ahora mismo el plan es emborrachar tanto a Vinny Que Luigi tenga que echarlo a escobazos Me apunto a lo que sea Así se habla Pues eso, ¿no? Cuerpo a cuerpo Uy, claro, la entrada al garaje, es verdad Que recuerdos Que el cuerpo a cuerpo, pues es un poco Me tengo que hacer a ello Y hoy no lo vamos a ver, creo El combate a tiros Pero bueno Ya tocará Ya lo veremos Mañana A ver qué tal, porque ahí va a estar la clave Claro, de todo Mira, Ralfi, te traigo un coche ¿Qué le ha pasado al coche? ¿Qué os di? Abandonado ¿Por qué? Era una carraca Este es mejor ¿Mejor dices con una ventana rota? El aire fresco no hace daño Lo siento, Ralfi Es que estoy viendo que hay un TV o algo, ¿no? Ahí No sé si lo he dicho, ¿eh? Yo no sé aquí por qué Porque por aquí sí que debería dejarme correr, ¿no? Por fuera Dentro te lo compro, pero aquí Historias de superciencia Vale Echando un vistacillo Pero bueno, no veo Es que, claro No me deja correr Y no veo nada en el minimapa No voy a ponerme a recorrer todo esto, ¿no? De arriba abajo A ver Vamos hasta No sé, hasta que empiece el siguiente capítulo A terminar este Y ya nos vamos despidiendo por hoy Pero es eso Es muy La verdad es que lo que me fastidia es eso Que como ya sé Creo todo lo que pasa Y ya lo he jugado y tal No es lo mismo, tío Pero este juego Está muy guay ¿Aún está contigo? Algo así, sí Eh, jefe Ya está ¿Problemas? Ninguno importante, señor Saliri Bien, bien, sentados ¿Visteis a Morelo? No Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado Se pasará semana sin poder mantener la calma ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morelo y yo Soy un hombre de negocios Siempre uso esto Las decisiones que tomo Son por el bien del negocio Y de mi gente Pero Morelo Es visceral Y su ira Le nubla la mente Cuando se cabrea Se vuelve estúpido No tiene nada de qué preocuparse con Tommy Ha estado a la altura en todo momento Me alegra saberlo Mi negocio está creciendo Me vendrías muy bien para ayudar en el bar Hacer algunos recados y encargarse de que las facturas se paguen ¿Qué dices? Sería un honor, señor Bien 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 Poli y Sam confían en ti Pero tienes que entender que hay algunas reglas Así que presta atención Primero Nada de palabrotas Nuestro léxico es muy rico E ir por ahí soltando joder o mierda Es de ignorantes y bajos Segundo No trabajamos con drogas duras No quiero adictos en este barrio Si Morelo quiere intoxicar a los suyos Allá a él Por último No te metas en líos con la policía Tenemos algunos en nómina Pero si te pasas de la raya El resto irá por ti ¿Entiendes? Sí, señor Saliré Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy Poli y Sam no están aquí porque sean fuertes Hay tipos mucho más duros que esos dos Y Frank tampoco está aquí porque sea listo Aunque es un artista con los números Todos los hombres que están aquí Están aquí porque tienen lo único que me importa Lo único que debería importarnos ¿Sabes lo que es? Lealtad Eso es Quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto Pero traiciona mi confianza y... Don Saliri Sigue teniendo escenazas, eh Son escenazas esto, tío Sobre todo sabiendo... Bienvenido a la familia Bueno, sabiendo todo Excelente Tengo hambre Luigi Comamos Bienvenido Nuestro barman Luigi No es buen cocinero Pero su hija Sara Marone Ah, era la hija de Luigi Sara era la hija de Luigi Ostras, de eso sí que no me acordaba No me acordaba, loco Porque Sara es la que termina siendo nuestra esposa, ¿verdad? Creo Igual me estoy equivocando Rutina diaria, 1930 Los primeros días fueron tranquilos Movía cajas y entregaba mensajes Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria Y esperábamos Empecé a creer que aquella vida con la banda de Saliri no acabaría conmigo Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Sí El jefe de Spesda Gracias Como mola, ¿no? Aquí el amigo Tommy Versión 2020 Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Eh... Jo, estoy... No me veis porque no tengo cámara Pero... Como un idiota sonriendo Desde el principio Ya veremos A ver Porque ya voy viendo cositas Pues que... No es que no me gusten Pero a lo mejor la he recordado mejor O me parecían mejor antes Pero, joling No sé Mola mucho, tío O sea... No sé Quien descubra este juego Ahora... Eh... Digo yo que, no sé Tiene que salir contento de él Digo yo En fin Eh... Nada Muchísimas gracias, gente Por pasaros Mañana seguimos En esta aventurilla De Tommy Angelo Entrando en la familia Salieri En la mafia Que, bueno, ya veis que te lo venden O sea, de primeras La verdad es que todo suena como muy, muy bien Sabemos A ver, ya hemos visto Cómo está siendo el final, ¿no? Él quiere salirse Quiere proteger a su familia Pero que de primeras es Pues eso, ¿no? Mola más Salieri que Morelo Pues porque Morelo sí Permite trastear con drogas Nosotros no No sé No sé Salieri la verdad es que sí Que me... Era otro personaje que me gustaba bastante En fin Que nos vemos mañana Sed buenos Nos vemos por los vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!